La gente pide que vamos a dar Una intendenta social, india y popular Vamos a ganar porque gobernamos esta ciudad Durante 20 años Con una coherencia, con progresismo real Y tres años y medio Casi cuatro en la provincia de Santa Fe Vamos a ganar por lo que hemos hecho Y por la confianza que nos dan los rosarinos y las rosarinas Por lo que vamos a hacer Vamos a ganar por la dignidad que sienten Los microemprendedores y los huerteros de nuestra ciudad Por la convicción de los jóvenes En que en esta ciudad tienen el presente y el futuro Vamos a ganar por la dignidad de la salud que tiene esta ciudad Vamos a ganar por la memoria puesta en el Museo de la Memoria Sin usos, sino con la memoria, el dolor y la fuerza Para transformar el presente y el futuro Vamos a ganar porque sabemos dialogar Porque como decía el Intendiente Vichy No nos creemos dueños de la verdad Quiero decirles, como decía Raúl Lamberto Que necesitamos también Ganar en la Cámara de Diputados Y la Cámara de Senadores Porque queremos reforma constitucional Y queremos la autonomía Rosario es autónoma Se merece la autonomía Y vamos a seguir construyendo Una ciudad y una provincia Con más igualdad Con más solidaridad Y con más participación Muchas gracias A celebrar, a festejar Porque sigue incendida la luz Que está marcando un camino diferente para el país Acá hay una esperanza De una construcción colectiva para todos Adelante, a corazón y a pulmón A seguir transitando la provincia Llevando adelante nuestros principios Gracias queridas compañeras y compañeros Correligionarios Gracias a todos El triunfo es nuestro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.